La segunda parte del año también tendrá un calendario interesante con varias disciplinas que llaman mucho la atención dentro del programa de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024. Ya a partir del mes de junio, iniciamos el 19 de junio específicamente con la Regional de Campo Traviesa en el Liceo San Pedro. Ahí arrancamos con los deportes del segundo semestre. Viene todo lo que es fútbol sala, fútbol 7, voleibol de playa, viene por ahí baloncesto 3x3, viene béisbol 5. Uno de los detalles para el segundo semestre de competencias son las finales. Igualmente seguimos cargados, tal vez con un poquito más de tiempo y con menos carrera, pero seguimos cargados. La diferencia es que la mayoría de esos deportes no tienen finales interregionales ni nacionales, entonces son únicamente finales regionales. Entonces eso nos da un poco más de margen para poder programar los eventos con un poco más de distancia y no andar con tantos eventos en una sola semana. El Deporte Estudiantil 2024 continuará en la segunda parte del año.